conmemorando un aniversario de un evento muy particular, muy sintomático de su época, que fue la revolución anarcosindicalista de Baja California, inspirada en el programa del Partido Liberal Mexicano, en donde estaban, como sabemos, los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza en sus años muy antiguos, etc. Un montón de personas muy importantes en la historia del pensamiento radical mexicano. Y bueno, pues esta mesa, la mesa de hoy, como decía, bueno ya no me acuerdo si lo dije, el título de la mesa de hoy es Migración, Frontera y Revolución. Nos acompañan tres grandes especialistas de los dos lados de la frontera, tanto estadounidenses como mexicanos. Ellos son el profesor Justin Aker Chacón, también el profesor David Adán Vázquez, David Adán Vázquez Valenzuela, y el profesor Gabriel Fujillo, quien ayer nos presentó uno de sus libros, uno de sus, creo que su más reciente libro, si no es que más bien el del fondo que está por salir. Bueno, su más reciente libro editado con nosotros en el instituto, y pues ya fue la presentación de ese libro sobre Mexicali y la revolución de este año. En fin, espero que hayan estado siguiendo este evento. Sin más preámbulo, disculpen, vamos a irnos con nuestro primer ponente, él es el profesor Justin Aker Chacón, quien es profesor de Historia de Estados Unidos y estudios chicanos en San Diego. Entre sus trabajos anteriores se encuentra No One Is Illegal, Fighting Racism and State Violence on the U.S.-Mexico Border S, lo publicó con Mike Davis. Asimismo, su libro Radicals in the Barrio, Magonistas, Socialists, Wobblies and Communists in the Mexican American Working Class, que es un estudio exhaustivo de la larga y rica historia del radicalismo político dentro de la clase obrera mexicana y chicana en Estados Unidos. Entonces, le voy a ceder la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Déjame abrirme. Perdón. 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 Perdón, hay muchas ventanas abiertas aquí. Ok, gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación a participar en este importante evento. Un análisis histórico del papel del Partido Liberal Mexicano en la frontera entre los Estados Unidos y México en el periodo de la revolución contiene, para mí, importantes lecciones y relevancia para hoy. En 2022, como hace un siglo, la clase capitalista, Estado inedente y sus representantes políticos todavía tratan a México como una colonia de trabajadores y recursos. La derecha política ve a los 11 millones de trabajadores nacidos en México y sus familias y otros migrantes como incompatibles con el concepto de la nación blanca europeo y criminaliza su presencia para exportar su mano de obra. Y los sectores de la derecha más extremos buscan exportarlos del país por completo. En la actualidad hay más de 25 mil agentes de la migra armada, hay refénes, aviones dirigidos, equipos militares, etcétera, y un complejo de muros fronterizados, mientras que hay otros 25 mil agentes de ICE que terrorizan y cazan a los mexicanos indocumentados en los 50 estados y los mandan a cientos de centros de detención, donde hay más de 20 mil enterados en cualquier punto antes de deportarlos. Desde Biden, por ejemplo, más que un millón y medio han sido deportados, la mayoría mexicanos, pero también centroamericanos, que africanos, etcétera. Persiste la violencia también similar a la de la era de Jim Crow y el Ku Klux Klan, el tipo de fascismo estadounidense contra la población mexicana en los Estados Unidos. En muchos sentidos, los partidarios del PLM mirarían con oro a la zona fronteriza de hoy, ya que es un lugar más peligroso y mortal para los mexicanos que hacen un siglo. Para el 1906, el imperialismo estadounidense y europeo había convertido a México en una zona ampliamente colonizada disfrutada. El capital estadounidense era dominante y controlaba gran parte de la economía mexicana. La inversión de capital creó las condiciones de un desarrollo combinado y desigual. El capital extranjero creyó y controló el desarrollo industrial, mientras que millones de mexicanos fueron expulsados de su tierra a través de la privacidad y la comercialización, con las ganancias masivas repatriadas al norte de las fronteras. Entre 1900 y 1930, más que un millón y medio mexicanos cruzaron las fronteras como un grigante, como por ejemplo mis abuelos, y formaron gran parte de la clase trabajadora, especialmente en el sureste, pero en otras partes también. Cuando los liberales mexicanos cruzaron como exilios y se constituyó como el PLM en el sur de Texas, en este periodo entraron en una agresión sobrada con mexicanos que se extiende desde Laredo, Texas, hasta San Diego, donde estoy yo ahora, y hasta el norte a Chicago y otros lugares. Más de 200 mil mexicanos han establecido comunidades que fueron reconstituidas en varios campamientos, etc., y que fueron racialmente segregados, imaginados, dondequiera que estuvieran situados. Como liberales, en el sentido original, los del PLM habían mirado originalmente a los Estados Unidos como un modelo, como un ejemplo para el desarrollo democrático y capitalista para México. Una vez que vivían en Estados Unidos, y especialmente como parte de la experiencia migratoria mexicana, cambiaron sus opiniones y su política, y pronto se convencieron de que, como México bajo CIA, Estados Unidos era una nación capitalista corrompida. También fueron testigos y experimentaron los efectos de la supremacía blanca y la violencia colonial de los colonos, o Settler Colonial Violence, directamente. Se dieron racismo de Jim Crow contra mexicanos en Texas y Marseillá, segregación racial, privación de derechos, linchamientos, violencia estatal, super exposición laboral. También se realizaron como el gobierno estadounidense, apoyado a la dictadura de 10 para sus propios intereses. En 1906, también el PLM fue testigo de cómo los trabajadores mexicanos, trabajando en México, en los perrocarriles, la minería y otras industrias propiedad de los Estados Unidos, flexionaron su poder de huelga en contra del capital extranjero, lo que los radicalizó y reorientó su política revolucionaria hasta el proletariado y la lucha de clases. Mientras priorizaban la organización de los mexicanos en los Estados Unidos en el PLM para dirigir los levantamientos revolucionarios en México entre 1906 y 1911, también volcaron su extensión a las condiciones de los mexicanos en los Estados Unidos y abrieron un segundo frente en su esfuerzo revolucionario, es decir, organizar a los trabajadores mexicanos en sindicatos y partidos revolucionarios también al norte de la frontera. El PLM se unió y se conectó a través de mutualistas en Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado y incluso en Chicago, Illinois. Los mutualistas laborales especialmente funcionaban como faci sindicatos y ya existían y operaban en algunas partes del suroeste. Algunos migrantes anteriores también tenían experiencia con la organización sindical y los movimientos socialistas y anarquistas en México y trajeron estas tradiciones con ellos. Dentro de estas redes construyeron sindicatos y también organizaron células del PLM para unirse al llamado a las armas de México. Los trabajadores mexicanos en estas áreas se unieron al PLM atraídos por su política y especialmente a través de los sindicatos que formaron. Los radicales orgánicos de esta naturaleza se convirtieron en líderes obreros y cuadros del PLM. Estos internacionalistas mexicanos también eran propensos a unir a diferentes nacionalidades de trabajadores en una organización común. En mi texto hablo de varios ejemplos de ellos, incluso con italianos en la minería de Arizona y también con los cateneses en los campos del sur de California. También ellos cruzaron la frontera de nuevo para apoyar huelgas en México, como la gran huelga en Cananea, Sonora, en 1926. Se unieron con grupos indígenas y nativos también en los dos lados que luchaban por preservar o reclamar sus tierras robadas en la Richmond fronteriza. Algo que está pasando todavía incluyeron y incluyeron la demanda de restaurar todas las tierras indígenas en los maresieros. Y los revolucionarios también se formaron en sus tierras como parte de su trabajo, crearon o esperaron la creación de muchos periódicos en el suroeste. Más que 40 en total que se crearon o que se apellaron o apoyaron al PLM en este año. En la cima, su periódico Regeneración vendía más que 10.000 ejemplares por edición en la ciudad de Los Ángeles, en California, en 1911. Con una circulación regional a todo el suroeste de más de 25.000 ejemplares. En 1909, después de ver las limitaciones de los sindicatos en los Estados Unidos, especialmente la conservadora Federación Estadounidense del Trabajo. Y también el reformismo capitalista de la derecha del Partido Socialista. El PLM llamaron a sus afiliados y miembros a unirse a grupos revolucionarios como los Trabajadores Industriales del Mundo o IWW en inglés. Especialmente relevantes fueron los cuadros del PLM que se unieron a la izquierda del Partido Socialista en el sur de Texas, donde organizaron miles de inquilinos mexicanos en defensa de los derechos a la tierra. Y con los trabajadores industriales del mundo, IWW en lugares como Arizona, en Los Ángeles, San Diego, aquí, por ejemplo, donde organizaron sindicatos que dirigieron huelgas significantes en los paros perocariles en la agricultura y en las fábricas. El PLM generó un cuadro que fue fundamental, por ejemplo, en la fundación del primer congreso mexicanista en Texas en 1911, que fue el primer movimiento de derechos civiles conocido de mexicanos en los Estados Unidos. Los cuadros del PLM en el sueste también ayudaron a informar el partido, más tarde el partido comunista, el partido más radical, el partido radical más importante en los Estados Unidos. Por ejemplo, Emma Taneyuca, una figura muy importante en el partido comunista, fue un líder de masas en San Antonio, Texas, organizadora de huelgas, campeona de derechos civiles en la década de los 30. El partido comunista recordó cuando ella y su familia fueron a la plaza de la ciudad de San Antonio en 1911, con su padre, con su familia, para escuchar a los magonistas o a los guablis dando discursos. Fue un ejemplo de la influencia del PLM sobre el tiempo. También es importante entender que el PLM influenció a la izquierda estadounidense a romper con el ala pro-imperial del movimiento socialista, entender el carácter de transnacionalización y saqueo del capital estadounidense en México, y popularizó la revolución mexicana y cómo el gobierno de los Estados Unidos estaba decidido a aplastarla. En efecto, el PLM fue crucial para la formación de una izquierda anti-imperialista en los Estados Unidos y la necesidad de internacionalizar el concepto de la revolución. Y así el PLM se ajustó a la Primera Guerra Mundial y condenó la participación de los Estados Unidos como una guerra imperial a la que los trabajadores del mundo deberían oponerse. De esta manera se alinearon con los internacionalistas del mundo en este día, una minoría del movimiento revolucionario socialista, que incluía a Eugene Depp, el famoso socialista de los Estados Unidos, y los bolchevistas en Rusia. Ok, para concluir. Estos, 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 estos son fotos de, de MSN Ayuca, del movimiento de trabajadores organizados por comunistas en el sur, en California, en los 30, los años 30, y esto es Bird Corona, un figura que fue magonista en su juventud, y que fue organizador, organizador de todos los trabajos en el congreso industrial de, la organización congreso industrial, y también fue un, 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 figura muy importante en la formación del movimiento chicano, que toda la vida se consideró, ah, incluido por el magonismo. Sí, por el cierre, ok, para, ah, concluir, ah, un siglo después de la muerte de Ricardo Flores Magón y la desaparición del CLM, una encuesta de la región fronteriza entre Estados Unidos y México muestra, muestra la necesidad de reconstruir los vínculos transnacionales y vivir la política del, del CLM. Otra cosa que me olvidé de explicar es que los, los, ah, grupos que formó, que, que formó el Bird Corona, grupos importantes en las 60, ah, ah, miembros de los grupos, ah, fue instrumental en organizar las, las gran marchas de inmigrantes en 2006, ah, por ejemplo, el, ah, las, las marchas de millones de, de gente en contra de la ley anti-migrante en, 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 en el congreso federal de este, ok, y, ah, ok, ah, tengo, ah, más, más de una conclusión, pero, ah, no tengo tiempo, pues voy a concluir con el concepto que, eh, en 2022 hay, hay características, ah, muy similares que, que las características del, del, del tiempo del CLM, ah, incluso que nuevos movimientos de trabajadores mexicanos en las fronteras, especialmente en las maquiladoras, en los últimos dos años habían varias, ah, huelgas muy importantes, ah, que, ah, que demuestran, ah, eh, la conciencia de la clase trabajadora y otros movimientos de formar, ah, ah, sindicatos independientes y, ah, y, ah, y hay, hay, hay otras características que, que, que requieren que la política del CLM y, ah, eh, eh, ah, se renace. En Tijuana, diez minutos de mi casa, el boulevard principal, todavía se llama revolución. Después del, del levantamiento del CLM en 1911, y las señales callejeras todavía recuerdan los líderes del CLM, y para mí el alma de Ricardo Flores Magón todavía se despierta, y los ecos de la lucha liderada por el CLM aún respuenan. Gracias. Excelente ponencia, profesor, muchas gracias. Eh, sí, ¿no? Todo, todo lo que se parece la frontera hoy a la frontera de ese entonces, cómo, cómo esas relaciones, eh, cómo los conflictos que se dan en esa región están absolutamente marcados por el racismo, ¿no? Eh, por las dinámicas de segregación, eh, y cómo, bueno, esas dinámicas además se repiten a lo infinito, hacia afuera y hacia adentro de cada institución y cada, cada espacio. Lo multicultural que sigue siendo la, la frontera, desde luego, lo económicamente estratégico y fundamental que es ese punto de tránsito, ¿no? Los millones y millones de, de, de dólares y pesos que se mueven por ahí, ¿no? Lo, lo, lo importante que sigue siendo y que ya era en ese entonces. Vamos a continuar, eh, en nuestra, en nuestra mesa, vamos a pasar a nuestro segundo ponente de esta mesa. Él es el profesor David Adán Vázquez Valenzuela, quien es doctor en historia por el Colegio de México y profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor David Vázquez obtuvo mención honorífica en la categoría del doctorado en la octava edición del premio Arturo Barman 2020 por su tesis de Betabeles y Revoluciones, el Partido Liberal Mexicano en los distintos, en los distritos remolacheros del sur de California y el Valle del Río Alcanzar, en Colorado, 1890-1929. Esta tesis elaboró, eh, la elaboró para obtener su doctorado en historia del Centro de Estudios Históricos del Colmex. Y el profesor también obtuvo el premio Salvador Azuela en 2019 que otorga nuestro instituto. Él nos va a presentar una ponencia y le cedo la palabra. Muchas gracias, ahí me escucha, ¿no? Sí, ok. Bueno, en primer lugar, pues, agradezco, agradezco la invitación al INERME, a los organizadores, en particular, pues, le agradezco al doctor Felipe Ávila y al doctor Beremundo Carrillo y a Miguel Ángel Ramírez que me invitaron a participar. Especialmente en esta mesa con Gabriel Trujillo y con Justin Aker, a quienes conocía de leídas, pero no había visto ni siquiera en pantalla, no tenía el gusto, y la verdad es que me da gusto conocerlos, ¿no? Los leo y luego uno no los conoce, entonces, pues sí, es muy agradable. Acá tengo el libro de Gabriel Trujillo, el nuevo que acaba de salir, acá tengo el de Justin Aker, ¿no? Entonces, pues, es muy agradable leerlos. Bueno, yo voy a leer un poco para no, a ver, ahí no están viendo mi pantalla completa, sí, ok. Bueno, a ver, bueno, más bien lo que voy a hacer es que voy a esbozar, porque si me pongo a leer mi pantalla, pues, entonces van a ver lo que estoy leyendo y no tiene caso. Básicamente estaba preparando la ponencia en la mañana y el día de ayer acerca de esta insurrección que hubo en Baja California, ¿no? Y de lo que trataba un poco de reflexionar era acerca de, pues, este movimiento armado que se da de finales de enero hasta junio de 1911, ¿no? Pero viéndolo un tanto en el contexto de lo que está sucediendo en el otro lado de la frontera, las movilizaciones políticas que hay en los Estados Unidos, particularmente en el sur de California, ¿no? No voy a hablar tanto de lo que sucede en Baja California, porque para eso, pues, ha habido especialistas, ¿no? Aquí está Gabriel Trujillo y ha habido, estuvo ayer Marcos Amaniego aquí como ponente. Entonces, más bien voy a tratar de, pues, dar un poco de reflexión acerca de lo que sucede en el otro lado de la frontera y qué implicaciones tiene para la historia de esa primera revolución, que es la revolución que va de 1910 a 1911. Ayer creo que Gabriel Trujillo ayer mencionaba que, y me parece que es una apreciación correcta, que no es sólo una revolución la que ocurre, ¿no? Tal como menciona también, así lo trata la Knight en su libro clásico sobre la revolución mexicana, ¿no? No es una revolución la que ocurre, sino son varias revoluciones, son varios frentes que hay dentro de la revolución. Y uno de ellos es, por supuesto, el frente magonista en el norte de Baja California. Y desgraciadamente la historia, la historia, eso es la primera reflexión, la historia de la revolución mexicana por mucho tiempo se limitó solamente a tratar con la revolución dentro de ese espacio nacional que conocemos como México, ¿no? Muy poco se preocupó en realidad de ver qué era lo que sucedía en los Estados Unidos. La historia tradicional trató de seguir el discurso político que venía arrastrándose durante el siglo XX, que se venía un tanto dictando, ¿no? Desde el oficialismo, el discurso de la revolución institucionalizada, ¿no? Y pues trató muy poco con esta especie de batallas y estos sucesos que no eran tan importantes para... Bueno, decía yo que la frontera... Luego, también la otra razón por la que no se ha tomado tanto en cuenta lo que sucede al otro lado de la frontera es que, como bien apunta Justin Aikers y como están apuntando ahora mismo otros académicos como Kelly Liddell, etcétera, al PLM del otro lado de la frontera los obtienen miles de trabajadores, literalmente miles de trabajadores, ¿sí? Y muchas veces es más difícil adentrarse en la dinámica laboral propia y social que están ocurriendo con todos estos trabajadores. Es muy difícil rastrear, por ejemplo, las industrias en las que elaboraban y analizarlas un poco a conciencia por qué es que estaba... por qué se está yendo mucha gente a trabajar hacia los Estados Unidos a finales del siglo... desde finales del siglo XIX, ¿no? Como bien menciona Justin Aikers, mucha... mucha gente se está yendo, miles de gente se están yendo a trabajar en los ferrocarriles, otros tantos miles se están yendo a trabajar en la agricultura comercial, en industrias como el algodón, ¿no? O el betadero azucarero, otros tantos miles se están yendo a la minería, a la zona de Nuevo México y Arizona y al sur de Colorado, etcétera. Entonces, creo que es importante rastrear, no creo, es importante rastrear cuál es el contexto económico y social que viven todos estos trabajadores para así poder entender mejor el PLM y su propio funcionamiento. Y eso es un poco más difícil de lo que parece, ¿no? Y por eso no se ha realizado tanto, apenas como decía, se está tratando de hacer. Bueno, esto es básicamente lo que sucede de 1900... de enero de 1911 a junio del mismo año, ¿no? Donde algunos mexicanos, entre ellos Pedro Ramírez Caule, Camilo Jiménez, etcétera, toman Mexicali. Y hay ya varios rumores desde diciembre de ese mismo año de que se va a tomar, se va a tomar, se va a tomar Mexicali. Ya se están rastreando a varios mexicanos que están precisamente explorando, explorando esta zona, ¿no? Es atacado Mexicali por Simón Bertolt y por José María Leiva. José María Leiva, por cierto, trabajador, muchos años después le realizan una entrevista y él dice, bueno, yo conocí a Bertolt en los campos de Oxnard, ¿no? En los campos de Remolacha, su carrera de Oxnard, de ahí discutimos, ¿no? Bertolt es hijo de... parece ser que es originalmente de Arizona y de padre de origen alemán. Después dice que es de Sonora, no está muy claro de dónde es. Y varios de ellos están atacando Mexicali. Algunos dicen que son 19, otros dicen que son 20 los que atacan Mexicali. Y no nos vamos a meter en eso, porque si no, de eso el profesor Trujillo Muñoz seguramente sabe más y los historiadores de Baja California que nosotros, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que atacan Mexicali y muy rápidamente hay mítines, hay juntas, hay reuniones para juntar fondos del otro lado de la frontera. El 5 de febrero, más o menos, hay ya una reunión en Los Ángeles, pero ¿por qué se da esta reunión en Los Ángeles? ¿Dónde se están...? Los periódicos lo dicen muy claramente, los que como bien apuntó el profesor Trujillo Muñoz ayer, el LA Times es anti-Flores Mago, ¿no? ¿Por qué se está dando esta movilización y estas movilizaciones políticas del otro lado de la frontera? Bueno, porque el PLM precisamente para este momento tiene una serie, una red de clubes que le están apoyando y que se ha articulado tanto en el sur de California como en el suroeste, ¿no? En el suroeste de Estados Unidos y en el sur de California en general. Desde 1905, cuando se constituye el Partido Liberal Mexicano en septiembre, surgen varios clubes de apoyo, ¿no? Y va a estarse movilizando gente tanto en los campamentos ferrocarrileros como en los campamentos agrícolas, como en los campamentos de la construcción, como en los campamentos mineros. Y eso uno lo ve muy claro en regeneración, ¿no? Cuando uno ve las donaciones, uno ve que provienen de centros mineros, centros ferrocarrileros, centros agrícolas, y que son centros que están donando constantemente y que muchas veces son los mismos personajes los que están donando desde esos centros y que están sosteniendo al PLM, ¿no? Bueno, la campaña dura cerca de tres o cuatro meses, ¿no? Ahí están involucrados Teodoro Gaitán, por ejemplo, que ustedes ven acá en la esquina cuando se toma Tijuana, es minero, ¿no? Antonio de Pío Araujo, que es miembro del PLM, pues es un mando medio. Leiva es de tabelero. Y así podríamos irnos con varios de los trabajadores mexicanos que tienen una lógica no necesariamente nacional, ellos ni siquiera local. Es decir, no están tratando de segregar Baja California para llevarse a Estados Unidos, cosa que tampoco me voy a meter porque ya sé que existe una polémica que se trató ayer, ¿no? Pero lo que sí están tratando, lo que ellos están pensando es en un cambio que tiene que ocurrir en México, que tiene que ocurrir en el país de origen. Y para eso, ellos no están pensando necesariamente nacionalidades, están adoptando y están utilizando toda la ayuda que les proveen los miembros estadounidenses que son miembros de organizaciones radicales, ¿no? Bueno, decía yo que existe una red de clubes, esto es, por ejemplo, algunas poblaciones que tienen precisamente clubes en San Bernardino, en Chino, donde existía una refinería de Betabel, en Santa Mónica, donde hay cultivos comerciales también en este momento, en Oxnard, en Santa Paula, que todavía hay cultivos comerciales, en Long Beach, etc. Y todos estos clubes son los que se están movilizando en un primer momento, a ver, la campaña de Bancalifornia no es lo primero que moviliza a los miembros de estos clubes, lo que moviliza a los miembros de estos clubes en una primera instancia es el arresto de Ricardo Flores Bagón, Librado Rivera y Antonio Villarreal en 1907, en agosto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando salen los líderes del PLM en agosto de 1910, tres años después, rápidamente se reactiva esta red que ya se tenía, ¿no? Entonces, se fundan otra vez clubes, ¿no? Muchas veces están en estos mismos lugares y se supone que al principio se fundan para apoyar la publicación de regeneración. Entonces, se llaman clubes, grupos de regeneración y se están fundando en todo el sur de California en sitios como San Diego, en sitios como Bakersfield, en Tunco, que había una mina. Por eso también decía que es importante rastrear cuáles eran las industrias que empleaban a estos magonistas. Por ejemplo, ahí trabajaba Teodoro Gaitán, que participa en la toma de Tijuana. Y Tunco es un pueblo fantasma el día de hoy, ¿no? O sea, no existe, bueno, existe, pero no hay gente. Entonces, es importante ver cuáles son las industrias que emplean a estos mexicanos y qué lógica tienen. Por ejemplo, aquellos que se empleaban en los cultivos de Betabel van a estar teniendo más dinero, por ejemplo, en el tiempo de la cosecha, que hay tiempos donde no hay trabajo, simplemente se regresan a México, ¿no? Bueno, entonces, creo que es importante reflexionar acerca de estas personas, de estos trabajadores, no solamente los que participaron en la toma, eso sería la propuesta de la ponencia, sino también de aquellos que se movilizan para obtener dinero del otro lado de la frontera. Existe por ahí varias movilizaciones de enero a mayo, y por ejemplo, hay en algún momento dado Blas Lara Cáceres, que es chimpancionista del PLM, dice, en la placita de los mexicanos, nos reuníamos cada sábado, cada domingo, y hacíamos proselitismo y hablábamos a favor de lo que estaba ocurriendo en Tijuana, y recolectábamos dinero. ¿Qué pasaba? Que ponían unos cajones y comenzaban a hablar y a realizar proselitismo de favor del Partido Liberal Mexicano, y lo propio ocurre en San Diego. Entonces, por ahí para mayo se da una de estas reuniones en las que están contando dinero, y curiosamente, no curiosamente, la gente que se está movilizando, y que también lo trataban ayer, Gabriel Trujillo, en su mesa, también la gente que se está movilizando para apoyar a Díaz, está haciendo proselitismo del otro lado de la frontera. Hay por ahí gente que le, cuando realicé la investigación, hay gente que le escribe, si usted necesita gente, y si usted necesita dinero, díganos, y nosotros juntamos aquí gente, y juntamos dinero, para mandarle, y para ir al frente de batalla. En San Diego se organiza, de hecho, una sociedad de defensores de la integridad nacional, que luego va a desembarcar en Ensenada, y va a estar taleando también en contra de los magonistas. Entonces, no sé, y aquí quizá Gabriel Trujillo nos podría ilustrar, no sé si sería válido decir, y sería un punto de discusión para la mesa, que esta revolución, entre comillas, o este ataque, o esta lucha, viene del norte. Ahí me interesaría escuchar lo que diga Gabriel Trujillo, porque creo que, pues, quien tiene que decir eso son los de Baja California, obviamente, que son quienes están haciendo, y están escribiendo la historia de aquel lado. Hay varias movilizaciones, existe una carta donde un individuo, que se llama Marcel López, dice, bueno, no escuché lo de Baja California, e inmediatamente estábamos trabajando en los campos, en Bikersfield todavía hay mucha industria agrícola, dice, e inmediatamente traté de convencer a mis compañeros para que fuéramos a luchar en contra de estos dragonistas que existía la creencia y iban a quitar a desmembrar Baja California y entregarle a Estados Unidos. Este mito es este mito del filibusterismo, el fantasma del filibusterismo, pensaba en desmembrar a la Baja California para entregarle a Estados Unidos. Pero sí asustó a la Baja California, pero sí asustó a mucha gente y movilizó a individuos como este Mercedes López, como Néstor Arreola, como Francisco del Pozo, que reescriben a Porfirio Díaz, que movilizan gente, que juntan gente, hay noticias en donde notifican a Díaz precisamente que tienen decenas de hombres listos para ir a luchar frente de batalla, y que realizan reuniones como la que realizó un individuo de Coahuila, al que se llamaba Fomocada Villarreal, que por cierto va a surgir más tarde como muy cercano al consulado, que había sido cercano al Partido Liberal Mexicano y que finalmente cuando ve que se está radicalizando se distancia de ellos y lo que va a hacer es que va a acercarse también al consulado. Como cada Villarreal, cuando uno checa la regeneración en esos meses, ahí sale varias veces denunciado por Ricardo Flores Bagón, quien dice que es un enganchador, es un guerrero, así lo dice él, entre comillas, que básicamente está engañando mexicanos. Acá lo interesante es ver que si es un enganchador y si es un contratista, está dentro de la lógica del mercado laboral estadounidense que precisamente está llevando a mexicanos a trabajar hacia allá. Y Fomocada Villarreal va a ser quien se va a enfrentar a puñetazos en la Plaza de Olvera, lo que es la Plaza de Olvera, la Plaza de Los Ángeles con Velasco de Cáceres en mayo de 1912. Bueno, traía la ponencia más ordenada, no pude leer, pero por ahí esas serían las reflexiones. Creo que no se puede dejar de estudiar a la Revolución Mexicana sin estudiar lo que pasa, al menos en el norte de la frontera, sin estudiar lo que pasa en Estados Unidos, sin estudiar la llegada de capitales, sin estudiar el mercado laboral, que está surgiendo en muchos de estos centros de trabajo donde están llegando precisamente decenas y cientos y miles de mexicanos a trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted también, profesor Vázquez. No voy a dar más preámbulo más que darle a usted la palabra, profesor Gabriel Trujillo, porque esta ponencia lo interpeló muy directamente, le pidieron su punto de vista en varios temas. Solo brevemente lo voy a presentar a usted, para las personas que todavía no le conocen. El profesor Gabriel Trujillo Muñoz es originario de Mexicali, es un narrador, poeta y ensayista. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre sus libros sobre historia de Baja California y la frontera están La otra historia de Baja California de 2008, Años de lucha, años de guerra, La identidad baja californiana en tiempos de cambio y o 2015. Los salvajes de la bandera roja, desde luego, La revolución flores magonista de 1911 en Baja California y sus consecuencias, ese, de 2022. También el profesor cuenta con una novela sobre la revolución del Partido Liberal Mexicano, Moriríamos entre Soles, de 2011, y 1911, perdón, Mexicali y la revolución flores magonista en la prensa del otro lado, es un libro más reciente. Ese es el que editó nuestro instituto. Perdonen por los tropiezos y les daré la palabra, profesor. Bueno, gracias por estar aquí, quienes lo están viendo. En buena medida, es una ponencia, espero que corta, pero también voy a improvisar, si puede ser. La memoria histórica se atesora de muchas maneras. Por más que un episodio conflictivo se quiera hacer desaparecer detrás de una visión glorificadora, el pasado siempre vuelve por sus fueros y toma posesión de nuestro presente con el arrasado de 1911 en Baja California. Ahora que se conmemora el centenario luctuoso en la muerte de Ricardo Flores Magón, su principal impulsor y guía, es tiempo de volver sobre ese movimiento armado y estudiarlo de nuevo desde otras perspectivas. Pienso que indagar hoy en día en la Revolución Mexicana ayuda mucho si se hace desde la periferia de México y desde el otro lado, desde luego, desde la frontera norte del país, lo que nos permite comprender mejor que este fenómeno, el de la Revolución Mexicana, no fue uno, sino muchos movimientos libertarios comprometidos con los cambios sociales, políticos, económicos, culturales de su tiempo. Y que cada facción revolucionaria creía indispensable desde su punto de vista, desde su ideología, cómo salvar a nuestra sociedad del callejón sin salida que era la dictadura porfirista. Uno de sus movimientos libertarios fue realizado desde Los Ángeles, California, por el Partido Liberal Mexicano, bajo la dirección de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón y muchos otros, hombres y mujeres, mexicanos, mexicoamericanos, estadounidenses, afroamericanos, indígenas, nativos de ambos lados, es que alentaron a sus seguidores, tanto en Chihuahua a fines de 1910 como en el Distrito Norte de Lava California a partir de enero de 1911. A que acabaran con la tiranía del general Porfirio Díaz, pero no como un simple cambio de gobierno, sino como una transformación radical en todos los órdenes de la vida nacional. De esta revolución anarco-sindicalista se ha escrito tanto y se ha entendido tampoco. Pero esto ya está cambiando en últimas fechas. La revolución que llevó a cabo el PLM ha sido estudiada como una anomalía frente al movimiento malerista, como una autofía irrealizable, como una campaña destinada al fracaso desde un principio, como un acto de filigustelismo. Pocas campañas, pocas veces ha sido relatada desde el interior mismo del movimiento revolucionario y sobre todo desde la perspectiva fronteriza de sus integrantes. Es evidente que muchos historiadores locales y nacionales aún le temen al fantasma de don Ricardo, que aún no saben qué hacer con un revolucionario que no quería el poder para convertirse en un nuevo tirano, sino que deseaba que este, el poder, se repartiera entre todos los mexicanos, entre todos los miembros de la humanidad sin barreras de por medio, sin prejuicios de ninguna clase. Es significativo que sean los investigadores estadounidenses, méxico-americanos sobre todo, de origen latinoamericano, los que estén estudiando con mayor interés ahora mismo esta revolución. Lo vemos en libros como Radical Sindabarrio de Houston, Akers, Chacon, y Van Mexican de Kelly Light, Hernández, entre muchos avances significativos que se han llevado a cabo en los últimos años. Digámoslo claramente, la revolución flore-maganista que aquí ocurrió en Bacalifornia fue un acontecimiento típicamente fronterizo, y lo fue porque los miembros del PLM, todos ellos exiliados políticos de la dictadura imperante, todos ellos migrantes que trabajaban en los Estados Unidos, esperando el momento propicio de volver a México para derrocar el sistema porfirista, organizaron su revolución en el sur de California, entre Los Ángeles y el Valle de Imperial, y pusieron como objetivo de la misma el tomar el distrito norte de la Baja California, haciendo que su teatro de operaciones fuera en la franja fronteriza ambos lados de la línea internacional. Y cuando digo ambos lados, es porque en ambos lados participaron del lado estadounidense, estuvo todo un, ¿cómo le llaman? Ferrocarril subterráneo, ¿no? Que llevó las municiones, que trajo a los insurgentes, que difundió la propaganda o al propio medio de regeneración, y por el otro lado, el teatro de operaciones de Baja California, donde se dieron los enfrentamientos y batallas. ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa mucho, y que es lo último, que en este libro que me acaba de sacar, el INDER, que es el de cómo se dio la Revolución Mexicana por los periodistas del Valle Imperial, y que es una visión cercanísima, en vivo y en directo, se diría, que nos ayuda mucho a entender cómo fueron los revolucionarios día por día, ¿no? cotidianamente, y en la cual los insurrectos floremagonistas destacaban mexicanos, mexicanos, afroamericanos, estadounidenses y europeos, así como indígenas nativas. Para hacernos una idea de esta revolución, voy a las fuentes periodísticas y lo que aparece es una revolución al estilo del arte contemporáneo, hecha para agitar a la sociedad, para llevarla al caos, la incertidumbre, la estupefacción. Me explico. Antes de 1911, hubo conatos revolucionarios en la franja marcaliforniana. En 1908, un grupo de inconformes con la tiranía llevaron a cabo un performance, no puedo dejarle otro nombre, una hit pro de protesta en Mexicali. En vez de tomar el poblado fronterizo sangre y fuego como una partida de bandoleros del viejo oeste, decidieron realizar una significación política en una oficina pública. Así lo cuenta el San Diego Yuna en un artículo titulado Estado de Terror, el 7 de junio de 1908. Leo. Como ejemplo de lo amargo que es el sentimiento en Mexicali, entre los simpatizantes de los revolucionarios, en 1908, se informa que el miércoles un grupo de cinco mexicanos se presentó en la oficina de correo y pidió tarjetas postales con el retrato del presidente. Después de recibirla, los mexicanos se negaron a pagarla y en su lugar escupieron sobre la imagen del presidente. Luego, rompieron las tarjetas en pedazos, arrojando los pedazos a la cara del administrador de correo con una maldición para él y para el gobernante de México. Cuando se habla de la revolución florenmagunista, se olvida este sentido del humor que permeaba mucho de sus ángeles, este sentido de burla contra la pomposa autoridad y las rígidas jerarquías de su tiempo. En su conducta investimenta, los revolucionarios mostraban a las claras la diferencia entre los atildados oficiales del ejército federal y los místicos. Muchos historiadores sienten un rechazo visceral ante quienes no se muestran decentes ni bien portados cuando entran como protagonistas de la historia. Pero si examinamos el ejército anarcosindicalista, debemos opresar la parte anarca, anarquista, de libertad sin cortapisas que representaron sus miembros en Baja California. Para ello, debemos verlos como ellos mismos se venían. No eran soldados listos para el desfile, portando sus lustrosos uniformes mientras la banda militar hacía sonar su música marcial. Los integrantes del ejército florelmagonista eran gente del pueblo, muchachos mal vestidos pero bien leídos en sus derechos fundamentales, personas que se huían a sí mismos como en la vanguardia de una humanidad más libre, más fraterna, más igualitaria. Una humanidad capaz de cruzar las barreras de clase social, de raza, de lenguaje, de cultura para unirse con otros, compatriotas o extranjeros por el bien común, por la causa justa. Pero vistos desde las miradas prejuiciosas de los ciudadanos de su tiempo, desde las valoraciones de una sociedad que aquilataba el orden, la disciplina, la deferencia ante el gobierno en todas sus formas y manifestaciones, aquellos hombres y mujeres que rompían los estereotipos del buen comportamiento, de respeto a lo que importaba entonces, la riqueza, el poder, la casta militar, cosas que ya no hay en nuestro tiempo desde luego, provocaban suspicacias, un miedo visceral porque desafiaban todo aquello que constituía la base de su sociedad mercantil. Los miembros del partido liberal mexicano que decidieron tomar las armas y eran luchar a la Baja California creían que lo que en realidad valía era el arroz, el idealismo, la fuerza comunitaria, el abrazo solidario. Cuando los periódicos del otro lado los llamaron zarrapastrosos, parapientos, haraganes, sucios, ladrones de gallinas, forajidos o bandoleros, solo estaban desnudando sus propios temores a todos aquellos seres humanos que vivían al margen de su sociedad y que por ello la cartonían con su sola presente, al menos eso pensaban. Y si eso creamos que proclamaban nuestros revolucionarios una ideología anarquista, donde no habíamos ni esclavos, donde no se respetaba todo lo que se consideraba sagrado e intocable, entonces vemos el espanto que provocaba su presencia en la frontera de México y en diarios como los Ángeles Times. En el número de regeneración del 11 de febrero de 1911, don Ricardo comentaba que el 5 de ese mismo mes en el auditorio del Templo del Trabajo de los Ángeles ante miles de simpatizantes de la causa liberal, se leyó una carta del escritor Jack London donde éste respondía en forma burlona a los insultos del Times. Es una carta muy conocida, nomás lea un pequeño párrafo. Lo único que yo deseo es que hubiera más robagallinas y proscritos de la misma clase de los que forman la flamante columna que tomó un mexicano, de la clase de los que están heroicamente resistiendo las penalidades de las prisiones de Díaz y de los que están combatiendo, muriendo y sacrificándose en México actualmente. Me suscribo yo mismo como robagallinas y un revolucionario. Al contrario de los maderistas que como bien dijo Gustavo Madero hacían la revolución para cambiar al gerente de la empresa denominada México. En una entrevista así lo dijo, los floreman lo que buscaban era dinamitar el sistema imperante, no cambiar, no reformar. En esa radicalidad política se fundamentaba su diferencia con respecto al resto de los movimientos revolucionarios que sacudieron nuestro país a partir de 1910. Solo los zapatistas tuvieron un programa parecido que estaba en colisión frontal con la idea revolucionaria maderista que se impuso hasta la caída y asesinato de Madero en febrero de 1913. Por otra parte, es lo que es como pensar que a los flores madonistas se les confundió con forajidos porque, la verdad, vestían forajidos. Es decir, por lo que se encontraban por el camino sin pensar en ideales de belleza o decoro, la suya era la cultura del vagabundo, del jogo, del trampa. No, Charlie Chaplin podría decirlo mejor, que nunca se detiene y el viajero en poder de la viaje en las convenciones sociales. En esa clase de cultura que los escritores vip popularizarían 40 años más tarde. Pero como revolucionarios, como migrantes, como exiliados políticos, en muchas ocasiones los anarcosindicalistas demostraron que se podía confiar en ellos a la hora del combate, al momento del enfrentamiento. Como revolucionarios natos que vivían de su impulso por cambiar el mundo y transformar la vida, llegaron a ser los más rebeldes entre los rebeldes, los menos dados a soportar las órdenes de paciencia y de cautela de la gente al mano. Y a veces por ello ganaron la victoria y a veces por ello obtuvieron la muerte. Pero su sola presencia en la frontera los hizo algo que hoy conocemos muy bien, celebridades. En una nota del Galéxico Chronic del 11 de febrero de 1911, a casi dos semanas de haber capturado a Mexicali, Bertolt, el jefe es rebelde, era seguido por una multitud de periodistas y curiosos. Cito, el líder Bertolt con una escolta se dispuso a cerrar los salones a las ocho en punto. Le daremos a Mexicali lo que usted llama un día seco, dijo con una sonrisa. Una multitud de curiosos seguía el destacamento mientras iban a una caverna a otra. Una veintena de maestros fuera de todo el baño, del baño imperial, siguieron a Bertolt. Una atrevida señorita corraló al valiente líder cuando salía de un local y con una sonrisa le pidió que saliera al sol para poder hacerle una foto. Una selfie, ¿no? Vaya, vaya, dijo Bertolt. Mira qué bigotes traigo. Déjeme tener tiempo para afeitarme. Pero la bella visitante, gringa, tenía que ser, tenía que perder su oportunidad así que lo agarró de la manga el abrigo, lo sacó solamente al sol asegurándole que estaba haciéndole un gran favor y también se aseguró de su foto instantánea. Y esto que está periodísticamente hablando, esto es de una riqueza ejemplar. Estamos viendo la vida exactamente cuando está sucediendo. ¿Cómo definir a los floremadonistas que vinieron a liberar a Bacalifornia de la tiranía porvirista? Tal vez hay que considerarlos como inmigrantes que querían regresar al solar nativo para cambiarlos desde la raíz como seres fronterizos en su modo de vida en sus personalidades andariegas. Le presentan una verapinta comunidad en pie de lucha cuyos trayectos vitales se dieron en continua fuga en permanente ejercicio de su libertad. Entre ellos hay desde indios nativos de Bacalifornia como Emilio Berrero hasta miembro del sindicato de la industria Workers on the World como Stanley Willing y Cade Price pasando por rancheros fronterizos como Rodolfo Ale Gallego cantores folclóricos como John Hill defensores de los obreros del norte mexicano como José María Ley y Simón Verde y a ellos sabían que agregar para un miembro de Bacalifornia del Partido Liberal Mexicano por Margarita Ortega. Pero no solo fueron revolucionarios los que tomaron las armas y combatieron contra las fuerzas opresoras de la dictadura mexicana los algodones Tecate San Quintín el Álamo Tijuana también no fueron los que llevaron a cabo frente a la nariz misma de los porfiristas labores de zapa tareas de información labores de contrabando de armas y municiones de propaganda para su causa solo así se puede valorar estos voluntarios mexicanos estadounidenses sobreamericanos que se enlistaron en el ejército floremanonista porque vieron lo mismo que advirtieron los periodistas en el imperio de Valley College en su editorial del 18 de febrero de 1911 y aquí no me voy a leer una pequeña frase el propósito de los insurgentes en México es obligar al gobierno a respetar la constitución y permitir al pueblo ejercer los derechos que la ley del país supuestamente les garantiza no pretenden la destrucción del gobierno yo digo que los floremanonistas si la pretendían pero en fin en arbolan la bandera americana y son leales a su país sus quejas son reales y los agravios de los que se quegan son más graves para el ciudadano individual que los agravios que incitaron a los colonos americanos a la rebelión contra la guerra por eso mismo hay que contemplar el ejército floremanonista como una reunión anarquista en plena frontera pero no hay que quedarse con el concepto de que todo fue ideología en plan libertario sino hay que verlos su actuación como un ejemplo de la vida en comunidad de cierta manera y aquí me paso a lo que quiero quiero a la conclusión quiero concluir diciéndolo los revolucionarios floremanonistas son más que figuras para odiar o glorificar como ocurre todavía ahora en nuestro tiempo migrantes que creían en la posibilidad de un mundo más justo de una sociedad donde nadie tenía que hacer lo que no quería por eso vinieron a Baja California por eso no eran gente rígida sino austera personas que comprendían que no todos estaban para cambiar el mundo aunque así lo desearan que la vida revolucionaria es una opción entre tantas otras para transformarse a uno mismo y a los demás el editor del Caléxico Chronic Otis Vito le tocó ser testigo presencial el 17 de febrero de 1911 en un momento único en una calle polvoriente de Mexical apenas dos días después de la batalla que llegó a la derrota del gobernador Celso Vega cuando este militar trató inútilmente de recuperar esta población sin conseguirlo pero ahí pasó a la cita la última un muchacho norteamericano de 18 años se acercó tembloroso al general Leiva esta mañana y le dijo que no se había dado cuenta de lo que hacía cuando se avistó en el ejército afroismagonista y que deseaba ser libre claro dijo el general no queremos a nadie más que a los que saben lo que hacen y le dio la mano al chico y le dijo que se fuera a casa y se portara bien es hora creo de ver a la revolución narcosindicalista en 1911 en la California como ese gesto del comandante José María Leiva un acto de bondad entre las turbulencias del combate un gesto de respeto frente a las paradojas libertarias de la condición humana no más no menos muchas gracias entonces en términos finales no se puede entender la revolución narcosindicalista de Baja León sin entender lo que David Básquez y lo que Arquers también está diciendo de que fue una revolución que estuvo financiada desde la base proletariada de los mexicanos y de los italianos y de los judíos y de los afroamericanos trabajadores que se unieron porque pensaban que ayudar a los compañeros a los camaradas mexicanos era ayudarse a sí mismos y en ese sentido no podemos hablar de los madonistas sin entender el sentido revolucionario también de los obreros que estaban en California en Arizona o en otras partes de la Unión Americana y que también deseaban que un día ellos también pudieran liberarse del yugo del trabajo y de la opresión muchas gracias de nuevo Muchísimas gracias profesor Gabriel Trujillo tanto que decir que importante fue ya lo han dicho todos esa cooperación de los clubes esa solidaridad internacional tuvo mucho que ver con esa realidad laboral compartida con una conciencia de clase absolutamente lúcida y clara vamos a pasar ahora a recibir si las hay algunas preguntas del público vemos por ahí no sé si en Facebook o en YouTube si mis compañeros no me han dicho nada aquí mismo en esta mesa se habían planteado algunas preguntas que quizás sería interesante pues plantearnos entre nosotros y las hay yo quisiera agregar algo a partir de lo que dijo David y lo que dijo Justin de la revolución mexicana dividió a los mexicanos en nuestro país pero también dividió a los mexicanos en el país vecino cuando cuando se cuando da estos ejemplos creo que David fue de que yo en qué te podemos ayudar presidente Díaz cuánto dinero necesitas estamos hablando de dos formas de financiación que son lejanísimas una de otra opuestas una es la financiación del partido liberal mexicano que es centavo por centavo que puedes dar de peso a peso de un cuarto de un penny a penny y la de los la gente que tiene dinero y que le dice te firmo el cheque cuánto quieres Porfirio Díaz porque al final parece que son lo mismo y no lo son no lo son porque una es una clase social que es de media media alta que está unida a los intereses de estas industrias británicas francesas estadounidenses que el porfiriato alentó en el norte de México y en la península de California y en los Estados Unidos también y que se fueron huyendo de Senada a San Diego a Los Ángeles y ahí organizaron su regreso ¿no? Sin necesito regresar y hay un ejército revolucionario que hago pues con mi propio ejército privado ¿no? Los defensores de la integridad fueron pagados con un ejército privado ¿no? Incluso el ejército federal Celso Vega no quería al ejército privado de los defensores al principio porque no sabía si iba a poder controlarlo en realidad no los pudo controlar nunca pero era un ejército privado ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de que había dos también la división de la revolución federal la percusión de la división de clases en Estados Unidos ¿no? con el México americano Gracias profesor no sé si si el profesor David Vásquez o el profesor Aker podrían agregar algo en comentar algo al respecto de esto Bueno yo quizá agregaría dentro de esto que está diciendo el profesor Trujillo que hay que tener en cuenta no solamente la división y el apoyo que tiene Porfirio Díaz de aquel lado de la frontera también por parte de algunos elementos sino también de estos grandes capitalistas que menciona el profesor Trujillo ¿no? Y en Baja California es muy patente con la Colorado Riverland Company ¿no? Cuyo dueño es precisamente Harrison Rayo el dueño de Los Ángeles Times pero en Los Ángeles también hay gente como Eduardo Hini que tiene inversiones en Tampico en el petróleo ¿no? que van a estar siendo opuestos a cualquier tipo de política radical no necesariamente magonista pero después van a estar siendo opuestos a cualquier tipo de política radical que lleve a cabo la revolución y hay terratenientes y hay inversionistas en minas como los Guggenheim ¿no? y a lo mejor Justin tiene algún dato más sobre ellos ¿no? que están invirtiendo en las minas en el norte de México y que en realidad ahí sí se ve la extracción de riqueza ¿no? o sea los Guggenheim que tienen su museo allá en Nueva York alguna parte de ese museo fue financiado con riqueza que se extrajo del norte de México ¿no? o la Universidad del Sur de California que recibió que eso les digo a los académicos de Estados Unidos frecuentemente y no sé si se moleste o no pero lo hago en parte por ser nada más por provocador este recibió donativos de Eduardo Gini muchos y creó bibliotecas y creó salones etcétera ahí en USC bueno parte de esa riqueza vino de extraer el petróleo de Tampico ¿no? y eso y eso casi no se dice entonces siento que la historiografía si nos hace falta rastrear mucho a las bases ¿sí? a las bases mexicanas muchos eran la mayoría eran mexicanos que se habían ido de México a trabajar allá muchos eran mexicanos pero también nos hace falta rastrear a los capitales y cómo se crean esas contradicciones y creo que el PLM da cuenta de esas contradicciones muchas veces en los análisis que hace cuando habla de la compañía azucarera cuando habla de las compañías petroleras cuando habla de los terratenientes ¿no? y eso casi no se no se no se ha tratado por desgracia en la historiografía ¿no? porque la historiografía apenas estamos saliendo de esa historiografía más institucional también habría que señalar que los ángeles tanis en general era un periódico en los sajones que era para el público blanco protestante etcétera etcétera y que la regeneración en cambio era para una minoría que tenía una base amplia pero no dejaba ser una minoría dentro de los ángeles para decirlo de alguna manera entonces yo creo aquí que mucho de la reducción de un sistema california en 1911 se vio desde los ojos mediáticos de la prensa de los ángeles tanico y uno que estuvieron en contra del movimiento y que buscaron siempre poner siempre las cosas negativas del mismo o exagerar muchísimas cosas o mentir a los descarados como él y la gente los periodistas que estaban viviendo 10 pasos de la revolución como lo de este Alan Kelly del Imperial Valley Press o como Taut del Caléxico Crónica que ellos pasaban a Yari que ellos estaban viendo lo que estaba ocurriendo y eran testigos pero también eran participantes pasaban a México a reportear a entrevistar etcétera etcétera y de alguna manera tuvieron una visión mucho más de simpatía hacia el movimiento no dejan de tener sus propios prejuicios de los americanos del principio del siglo XX pero entendieron muchísimo mejor la revolución que aquellos que solo la vieron como enemigos ideológicos o disruptores de los negocios en que estaban metidos tenemos ya saludos y un par de preguntas del público que me gustaría plantear compartir aquí con ustedes nos saludan desde luego desde Mexicali también desde la ciudad de México y Miguel Miguel Ángel que nos está siguiendo nos plantea una pregunta que vale mucho la pena contestar ¿por qué sigue siendo la campaña de 1911 un tema tan polémico en Tijuana a diferencia de Mexicali donde hay más apertura para comprender mejor el contexto de los hechos y hay una pregunta más por ahí en Facebook de una persona que se llama María Currie pregunta ¿son héroes los que defendieron Baja California? la diferencia está y ustedes los que están allá del INEM y ahora la están disfrutando en vivo lo que sucede en lo siguiente para ponerlo rápido y hacerlo en distintivo en Mexicali y en Tijuana ocurrió lo mismo en el sentido de que llegaron los 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 magonistas pero se quedan médicales se quedaron cuatro o cinco meses este controlando esta ciudad o este pueblo y en Tijuana llegaron en mayo y salieron en junio entonces no estuvieron más de cuatro semanas cinco pero el gran problema del provermagonismo es que los que los combatieron eran los hijos o los patrones o los trabajadores de las grandes familias de Arraigo de Pedigree de Tijuana que después los nombraron sus héroes y sus familias y sus sucesores y sus hijos y sus nietos y sus nietos y sus nietos y tratarán nietos hasta la fecha tratan de ver ese comportamiento de sus familiares de sus antecesores como heroico y que merece la glorificación en México en el mexicano en el mexicano en cambio los que luchan no hubo nadie que luchara contra la contra los provermagonistas todos los funcionarios porfiristas huyeron a Caléxico y ahí se quedaron hasta que acabó la revolución pero no tomaron las armas y fueron a luchar contra ellos y por lo tanto mataron o murieron en esos combates entonces como los tijuaneses murieron y mataron en esos combates se atribuyeron la heroicidad de haber defendido el régimen tiránico de Porfirio Díaz y por eso decidieron que merecían medallas y que merecían monumentos y que merecían ser llamados héroes eso es todo lo que hay ahora la historia después de esa historia el movimiento siguió vivo pero fallido fue una revolución que no pudo prosperar pero siguió en su underground se puede decir y de alguna manera en los siguientes años hubo movimientos sindicalistas de tomar de intentos de tomar tierra hasta que en 1937 el general Lázaro Cárdenas ayudó a nuestros movimientos ordenando la nacionalización o la expropiación de las tierras del Valle Mexicano por lo tanto hay un hilo conductor aunque sea secreto casi de flores magos siguiendo trabajando en el campo mexicalense hasta 1937 cuando se convirtió ya en algo aceptado y establecido por lo tanto en Mexicali no hay tanto ese odio hacia los flores magonistas como lo hay en Tijuana donde la versión es que nosotros defendimos a México de que se lo llevaran a los Estados Unidos los flores magonistas y es la versión de los defensores de la dictadura este que no tengo nada en contra de que de que hayan sido valientes o hayan sido bravos en el combate pudo haber sido no hay ningún problema en eso la cuestión es qué causa estás defendiendo y esa causa te convierte en gloria y heroicidad esas son preguntas que tenemos que plantearnos y que la gente de los defensores no quieren plantearse o somos héroes o somos héroes y se acabó y odian cualquiera persona que llegue y les contradiga o les pongo otras interpretaciones de un movimiento porque también tiene que ver con un espíritu de clase social durante 100 años han sido los que van por los presidentes municipales los gobernadores los niños de las escuelas los llevan es un adoctrinamiento por 100 años que han llevado a cabo un pequeño núcleo empresarial tifanense para toda la población el problema es que ya cada vez son menos ayer cuando estamos discutiendo eso con Gabriel Rivera yo le preguntaba a Gabriel yo me acuerdo que eran casi un millar de gente las que se reunían en los años 50 en el monumento a los defensores te pregunto y dímelo porque acabo de ver las fotos del periódico y sé cuántos están cuánta gente fue a ese monumento hace unos días y me dijo bueno tal vez unos 40 o 50 o sea es una historia que se sostiene por adoctrinamiento de ciertas escuelas de ciertos grupos empresariales de ciertos historiadores que han privatizado la historia a su favor porque es una privatización de la historia no quieren dejar no la suelta no quieren que otros digan otra cosa que no sea su propia versión de los hechos a mí me parece que todas las versiones de los hechos tienen lugar para poder discutirlas para eso es lo interesante la historia debatir los puntos de vista las historias las contradicciones que hay de nuestro pasado y podemos no estar de acuerdo pero no puedes decir que tú tienes la verdad histórica y que esa verdad es porfirista en realidad don Porfirio Díaz era una buena persona y nunca fue un dictador ni fue un tirano y nosotros defendimos su régimen esa es su versión esto es todo lo que tengo que decir yo no sé cómo ven Justin y David sobre todo Justin cómo ven la gente que estudia la historia a los floresmagonistas porque para los tijuanenses la ven como traidores a México y la ven como que cómo es posible que el indicador floresmagón está en la rotonda de las personas ilustres entonces es una versión que todavía tiene que ver con una lucha de hace 100 años y ahí reconozco un punto interesante que es el floresmagonismo sigue vivo y sigue causando este salpullido en muchos mexicanos entonces esto me parece magnífico es todo ya no vuelvo a hablar bueno tenemos una pregunta también para el profesor Justin Akers que en realidad son dos preguntas si nos pudiera contestar preguntan ¿por qué el partido liberal mexicano ganó tan amplia simpatía entre los migrantes mexicanos y europeos que vivían en California? ¿qué elementos puede identificar usted que fueron fundamentales en este proceso de generación de simpatías y solidaridades internacionales? Buenas preguntas para mí para los mexicanos que juntaron las fronteras creo que que dijeron los magonistas del PLN sobre sobre las condiciones para los mexicanos en México bajo la dictadura de día muchos de los de los mexicanos adentro de los Estados Unidos entendían y también muchos salieron de México por las condiciones de desplazamiento y también por las policías del gobierno que pidió acertar la tierra que permitió que capital extranjero no sólo pudo entrar y implantarse en México pero también por ejemplo los Estados Unidos cuando entró el capital también fue común que las empresas mandaron gente norteamericana para hacer los managers los clientes y replicaron situaciones de race racial segregación racial adentro del mismo México entonces las condiciones y no fue parte el odio de de día y también las condiciones de exportación en los Estados Unidos porque había mucho racismo y discriminación antes del IWW y después el congreso de organizaciones industriales en la década de las 30 el sindicato más establecido fue AFL Federación de Labor Americana de Americano y este esta federación sindical más o menos excluyó a los mexicanos todos los migrantes mujeres africanos americanos y todo eso entonces los mexicanos tenían que organizarse independiente hay muchos ejemplos en cómo se organizaron y por eso los PLM primeramente en sus esfuerzos trató de organizar o vincular las organizaciones mexicanas independientes en los Estados Unidos con el AFL pero por la discriminación siempre cambió su o siempre siempre negó de incluirlo incluirlo y todo eso entonces el PLM ofreció en mi opinión después de ESL empatizó y llamó a sus seguidores de reunir o juntar con el IWW en otros grupos pero también crearon organizaciones independientes sindicatos todo esto pudieron representar una apasión de organizar de expresar sus aspiraciones de resistir las condiciones de desegregación y opresión y hay varias para mí hay varias razones que el PLM fue dispuesto de representar una opción muy válida para los mexicanos orientados y también es importante entender el periodo había mucha migración muchos mexicanos también tuvieron su propia política no 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 todos eran radicales pero también existían tradiciones de política radicals y militantes que cruzaron las fronteras y ellos se conectaron con este sentimiento y también otra parte es la cuestión de otros grupos de trabajadores de otros lugares del mundo es cuestión interesante en el caso de PLM represent 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 todo o tenían organización y los cuadros del grupo por ejemplo en 1903 en el sur en los campamentos del sur de Arizona en particular una mina un complejo de minas que se llama Clifton Morency los mexicanos pudieron organizar por un mutualista y hicieron esfuerzos de comunicar su plan de formar sindicatos con el grupo de italianos y para los italianos los mexicanos representaron o su respuesta representó una acción de juntar porque fue típico que las capitalistas de los Estados Unidos dividieron sus trabajadores por nacionalidad por idioma y eso y había cultura de los grupos de trabajadores transnacionales o internacionales de formar mítines o reuniones en donde se tradujeron sus idiomas se tocaron música y bailaban y todo eso para formar para acercarse y aprender de traducir lo que estaban diciendo en mítines de masas en varios idiomas es una cultura que existían y siempre estaban mexicanos participando en eso creo que y también el concepto de radicalismo de clase trabajadora para mí había más apertura porque el sistema de capitalismo estaba en crisis económica y la cultura de reformismo no fue muy fuerte y las divisiones de clases fueron mucho más aparentes y entonces la confianza de los cuadros de PLM se puede comunicar con ciencias de clase y orientación de clase y la importancia de él muchísimas gracias profesor Justin vamos a empezar a cerrar esta mesa que la verdad ha sido un gran placer escuchar atestiguar formar parte de ella un gran honor además conocer a estos tres grandes especialistas grandes profesores que nos han explicado pues partes tan importantes para entender este tema vamos a continuar después de esta mesa con la mesa número tres y última para cerrar este coloquio es la mesa de memoria de la frontera el partido libero mexicano y la revolución en Baja California nos van a acompañar el profesor Carlos Franco Alejandro Lugo Gabriel Rivera y la va a moderar nuestra compañera Noemi Juárez estamos entonces como decía muy contentos de haber generado este espacio de reflexión haciendo 11 años de esta gran revuelta gran rebelión que puso en crisis a un sistema y que puso en cuestión estas redes de solidaridad tan arduamente construidas como ya nos han explicado en este espacio y bueno recordando además también los ideales y la utopía de la revolución que movió a todas estas personas un ánimo desobediente absolutamente un ánimo irreverente un ánimo anticapitalista solidario que creía en la cooperación como este principio creador de colectividad creador de comunidad y bueno estamos recordando todo esto muchas gracias por seguirnos y escuchar esta mesa los esperamos en la siguiente buenas noches gracias